Hola señores, un saludo a toda la comunidad de Miami Trading. En este momento nos encontramos con un Bitcoin en 26 mil dólares y vamos a resumir cuál fue nuestro último movimiento, nuestra última entrada en Bitcoin. Para llevar la secuencia, nosotros teníamos una posición desde aquí, desde 28 mil 800 dólares, es decir, desde aquí, donde por algún momento tuvimos una ganancia, ¿no? Estábamos en beneficios, porque Bitcoin subió hasta 29 mil 800 primero y luego hasta 30 mil 100, ¿ok? Entonces estuvimos en una buena racha, por así decirlo, pero cuando vimos el mercado aquí arriba, explicamos algo muy importante, y era que si el mercado caía nuevamente a la zona de compra que nosotros teníamos, es decir, aquí, podría tornarse peligroso, ¿ok? Por ende, tendríamos que poner un stop loss justo abajo del punto de entrada que había sido en 28 mil 800, entonces dijimos, bueno, ponemos un stop loss en 28 mil 500 y este movimiento lo dejamos correr, ¿por qué? Si sale bien, el profit habría sido mínimo de un 10 o un 15%, ¿ok? Y en el peor de los casos, el riesgo que tendríamos ahí sería un 1%, es decir, si ganábamos, ganábamos más de 10 veces lo que estábamos dispuestos a arriesgar. Entonces, estaba bien el movimiento, pero, ojo, si el mercado empezaba a retroceder, pues que nos activase nuestro stop loss, nos sacara muy cerca del precio de entrada y nos quedársemos fuera, ¿por qué? Porque podría ser peligroso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nos saca el stop loss ahí arriba, casi al lado del punto donde entramos, y cae poderosamente. Yo les dije a ustedes, la única manera de que yo le entre al mercado es que me dé una confiabilidad, por así decirlo, un punto de entrada amigable, un punto de entrada que, ¿sabes? Donde yo pueda identificar que hay, que puede ser una buena compra, ¿ok? Pero, si ustedes se dan cuenta, el espacio de caída, bueno, le queda todavía un poco, y hay algo muy importante aquí, que no hay divergencia alcista, no hay nada que diga, hey, esto tiene que subir o algo así. Por ahora no. Desde que rompe la línea de soporte, desde que nos saca ese stop en ese punto, no es bueno entrarle al mercado por ahora. Y les voy a explicar. Miren, por ejemplo, aquí. Miren aquí. Que tenemos un punto bajo, ¿ok? Y luego tenemos un punto alto, marcando como un puente que va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, si yo veo este mismo puente, pero traducido a lo que sería el precio, hago esto. ¿Ves? Nos damos cuenta que en el precio va cayendo, en el indicador va subiendo. Eso significa divergencia alcista, y que puede ser una posible zona de compra. ¿Ok? Entonces, aquí, nosotros no tenemos el punto número 2. ¿Qué puede significar esto? Bueno, que si el punto número 1 es este. Este es el punto número 1 de la primera caída. ¿Ok? Significa que el punto que viene, que sería el 2, tendría que ser más abajo que el punto anterior para que se pueda formar la divergencia. Entonces, ¿dónde sería la compra ideal? Bueno, la compra ideal sería cuando veamos que el mercado haga esto, ¿ok? Y nos genere ese segundo punto. ¿Por qué? Porque en el precio se vería así, y en el indicador se vería así. Entonces, ya aquí podríamos buscar cualquier posible compra. Al mismo tiempo que se habría quedado sin espacio para continuar cayendo, y tendría un pequeño espacio para subir. ¿Ok? Ojo, ese pequeño espacio que tenga para subir no significa que nos vamos a ir to the moon. Significa simplemente que va a tener un alza. Como rompió toda tendencia el cista que llevaba, para mí, para mí, lo más probable es que sea, digamos, un alza así. Ya para borrar esto ya. Para mí sería un alza como esto. Lo primero que debemos hacer es identificar zonas de soporte y resistencia, y la última zona de soporte, podría decirse que teníamos del punto 1, punto 2, sería esta, en temporalidad de 4 horas. ¿Ok? Esta más o menos podría ser la zona de soporte en temporalidad de 4 horas. Y si la buscamos en el diario, la zona de soporte sería esta. Diario y semanal. Esta es donde nos encontramos exactamente en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Si el mercado cae de esta zona de soporte, lo más probable es que haga lo siguiente. ¿Tan? ¿Ok? Y esa alza, esa búsqueda alcista, suba hasta este punto. Que sería el soporte del diario, ¿ok? Roto sería la resistencia del diario. Entonces, cualquier alza llegaría hasta ese punto. ¿Ok? Pero, podríamos estar hablando de una tendencia bajista. Por lo menos, en lo que es 4 horas, esta zona podría verse como la zona de soporte que se vuelve resistencia. ¿Ok? Zona de soporte que se vuelve resistencia. No estaba muy rota, o rota claramente, como decir aquí abajo, para decir, ay, ya rompió la tendencia alcista que lleva en 4 horas y chao, no. Primero, lleva la tendencia alcista en el diario. Y segundo, en 4 horas no estaba totalmente confirmada ese cambio de tendencia, por así decirlo. Estaba ahí como muy cerca, muy pegado. Inclusive en 4 horas, cuando nosotros trazábamos las líneas, se veía como, inclusive alcista. Aquí tenemos 4 horas. Mírenlo aquí. Miren lo que les estoy hablando de esto. Tracemos la misma línea y ustedes se van a dar cuenta. ¿Ven? O sea, ¿qué pasa? Habían, estaba cerrando muy cerca de lo que era su zona de soporte, que era 29.300, y las velas cerraban a 29.100, 29.200. Esta que hizo un jaloncito hacia abajo, pero luego recuperó fuertemente hacia arriba, invalidando la caída. Nuevamente aquí, que echó como un jaloncito para abajo, pero luego recuperó hacia arriba. Entonces, en todo este momento, no hubo una ruptura clara de la tendencia alcista que había en 4 horas. Además de eso, nosotros teníamos divergencias alcistas aquí, que por eso obviamos estos intentos de ruptura que hubieron ahí. Miren, por ejemplo, aquí. Venía cayendo. Aquí, subiendo. Uno, dos, tres, cuatro veces. Venía subiendo aquí. Inclusive aquí, cinco, seis veces venía subiendo ahí. ¿Ven? Entonces, inclusive con toda esta mega caída, la tendencia alcista que lleva Bitcoin desde por aquí, se sigue manteniendo en 4 horas. Pero, ¿qué pasa? Por más de que lleve una tendencia alcista ahí, está muy abajo como para decir, ay, que en este espacio de alza que queda ahí, nosotros nos vamos a ir to the moon. No. ¿Por qué? Porque como estamos tan abajo, a pesar de que tengamos cualquier posibilidad de alza en esa temporalidad de 4 horas, realmente no le veo mucho futuro a esa posibilidad de alza. Entonces, hay que tener cuidado. Quizás, con suerte, alcanzamos los 27.200, ¿ok? En ese espacio de alza que existe en 4 horas. Pero, como nosotros nos estamos rigiendo de lo que es la temporalidad diaria también, para saber qué es lo que está ocurriendo, sabemos que cualquier zona de entrada ideal no es aquí. Cualquier zona de entrada ideal es en el segundo punto, ¿ok? En el segundo punto donde se forme la divergencia alcista en la temporalidad diaria, la de 4 horas. Miren, no podemos guiarnos de ella porque está marcando alza desde que se encontraba aquí. Y miren dónde está. Y todavía está marcando alza, pero lo único que hace es caer. Entonces, no nos podemos guiar de 4 horas, ¿sí? Sin embargo, bueno, el canal está bien hechecito, se está respetando ahí en esa zona. No creo que volvamos a la parte superior del canal. Para mí, cualquier alza sería como máximo para llegar al punto medio por ahora. Y, inclusive, no debemos desestimar la posibilidad de que en la nueva caída las zonas de soporte sean un canal paralelo creado en la parte inferior, como podrían ser a 24 mil dólares y un punto mínimo de 22 mil 500 dólares, ¿ok? Entonces, las posibles zonas de soporte son estas. Comprar aquí no es adecuado. ¿Por qué? Porque si se compra aquí, lo máximo que se estaría buscando ganar serían unos mil dólares, ¿ok? Y el riesgo sería, el primer riesgo, dos mil hacia abajo, e inclusive hasta tres mil quinientos dólares hacia abajo. Entonces, preferiblemente quedarnos fuera del mercado, no comprar esta posible alza, sino más bien quedarnos fuera hasta que se confirme la divergencia al sistema en temporalidad diaria, que más o menos sabemos dónde tiene que presentarse, entre 24 mil y 22 mil 500 dólares. Ahí puede ser una posible zona de compra, un poquito riesgosa, pero, como la sacaríamos rápido, no hay mucho problema, ¿ok? De todas maneras, vamos a ver que se desarrolle. Pero en este momento, no es un momento para estar dentro del mercado. Gracias a Dios nos sacó ese stop loss bien arriba. Este, y bueno, quedarnos fuera del mercado. Cualquier cripto que tengan, Ethereum, Ripple, Cardanos, lo que sea, es el peor momento para tener comprado cripto en este momento, porque está feo. Inclusive, la única moneda que se veía buena para comprar y ahí como para medioholdear y tal, es Litecoin, ¿ok? Inclusive Litecoin está mal, ¿ok? Les voy a mostrar lo que es la zona de soporte de Litecoin, para que ustedes vean. La única zona de soporte que tenía Litecoin era esta, ¿ok? Que estábamos aquí arriba y era la única zona de soporte. Pero si se ponen a ver, miren, soporte, ¿ok? Ok, digamos que aquí, el que hubiese comprado aquí en 80 dólares, ¿ok? Aquí, justamente en el cierre de esta vela, tendría que haber cerrado su posición, porque ya está fuera de la zona importante o de protección que nos puede mantener en la parte de arriba. Se los voy a explicar por qué. Esa zona es tan importante por lo siguiente, aquí fue un soporte, ¿verdad? Aquí fue una resistencia, aquí volvió a ser soporte, soporte, aquí pasa de ser soporte a ser resistencia, 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 y luego a ser soporte nuevamente. Aquí pasa de ser soporte a ser resistencia, 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 Y nuevamente hacer soporte, soporte, soporte Es decir, esa es la zona más importante para esta moneda Y estamos viendo que está rompiendo hacia abajo Y cerrando su vela semanal abajo Es decir, peligro total Más lo que nos está diciendo Bitcoin El que tenga inclusive Litecoin Tiene que quedarse fuera Les voy a decir cuál es la estrategia para operar Litecoin Y que es alentadora, es buena Y tiene mucho potencial para generar beneficios Por ejemplo, miren lo siguiente aquí Aquí nosotros tenemos lo que es la zona que les expliqué De soporte y resistencias de Litecoin El cuadro verde este que ustedes ven aquí Entonces, cuando ustedes lo ven en la parte superior Y que al mismo tiempo se encuentra en un piso Por así decirlo Bien sea este, este del medio O este de aquí Pueden comprar Ok, que esté arriba Y en cualquiera de estas zonas de compra Ok Entonces Aquí hubiese sido una buena compra Vamos a poner el El Calculador de porcentajes Y miren lo que este movimiento hubiese dejado Una pérdida De un 23% Entonces Ponemos aquí Menos 23% ¿Sí? Menos 23% Aquí No entramos más Porque En el peligro Nosotros nos tenemos que quedar fuera inmediatamente No podemos seguir aguantando Y esperar un milagro No, no, no Nos quedamos fuera Y en el momento adecuado Lo volvemos a entrar Y no pasa nada Entonces Fuera, 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 fuera Rompió hacia arriba Listo Ya podemos buscar la entrada ¿Dónde se le busca la entrada? En el piso Este Este O este ¿Ok? Entonces En este caso El piso más cercano Es aquí Y que al mismo tiempo Está tocando la zona de soporte Aquí Deja un profit Aproximado De 100% Digamos que ustedes no lo saquen al 100% Y digamos que no le entraron en el punto más bajo Digamos que le entraron un poquito más arriba Entonces digamos que no lo sacaron al 100% Digamos que lo sacaron al Al 46% ¿Sí? Ni siquiera es la mitad del 100% que alcanzó Al 46% ustedes lo sacaron Bueno 46% Significa El doble De este movimiento anterior ¿Ven? Entonces Recuperan ese menos 23 Que tenían Y aparte le suman un más 23 Se quedan nuevamente fuera del mercado O En su defecto Lo hubiesen vuelto a entrar aquí ¿Sí? Donde genera Más de un 40% De beneficio Ya cuando el mercado Se despega Un 20% ¿Ok? Digamos que el mercado Se despega un 20% ¿Sí? Sube más de un 20% Y ustedes ponen un stop loss Ejemplo Digamos que está en 27 28% Ah bueno Ya está en 27 28% Ustedes ponen un stop loss Al 20% Si el mercado cae a 20% Pues lo saca En más 20% En este caso En este caso Ustedes no cerraron arriba En más 40 y pico Sino simplemente dijeron No, ¿sabes qué? Esto lo vamos a dejar correr Al infinito y más allá ¿Sí? Y en el peor de los casos Bueno, que si cae al 20% Pues me quedo fuera ¿Qué hizo el mercado? Retrocede al 20% Y ustedes se quedan fuera del mercado Pero con un Más 20% ¿Ok? Más 20% Bien Este Ya a partir de ahí No le entran más Se sobreentiende Que ustedes le sacaron ya Doble partida A ese movimiento Y simplemente Tienen que Este Darse cuenta Que por ejemplo aquí El mercado está En la parte inferior ¿Ok? Está rompiendo Esa zona Y dicen Ya le saqué doble partida Ya no le tengo que volver a entrar Hasta nuevo aviso ¿Sí? En su defecto Hasta que esté Nuevamente abajo de aquí Y vuelva a hacer una ruptura Entonces ¿Qué vemos nosotros? Bueno El mercado se encuentra aquí En la parte de abajo Sube Pero sin hacer una ruptura clara Sino simplemente sube A chocar con la resistencia Cae No hay entrada No hay entrada No hay entrada No hay entrada Aquí ya hay entrada Porque revienta ¿Ok? Y se mantiene Alrededor de tres velas Cerrando bien arriba de la zona Inclusive aquí hubo Por lo menos esta roja Subió bastante hasta arriba Y esta verde Subió bastante hasta arriba Lo que significa Que pudieron haber entrado En ese punto Sin ningún problema Tomando en cuenta Que estamos En la parte superior Cerrando tres velas consecutivas Estamos Alrededor de esta zona ¿Ok? Al lado De lo que podría ser El piso Y al mismo tiempo Estamos tocando el piso Aquí Entonces Poniendo una entrada Justamente aquí En esta vela roja Hubiese tomado Toda la posición Y a partir de ahí Explosión alcista ¿Se dan cuenta? Entonces Con esa explosión alcista Ustedes calculan Bueno Se calcula Un profit De más de un 400% Ojo Ustedes no lo van a cerrar ahí Ustedes pueden hacer Por ejemplo Si iban en Por ejemplo La primera vela poderosa Fue de 49% Digamos que ustedes digan ¿Sabe qué? Voy a esperar Otra velita A ver más o menos ¿Qué pasa? Y La próxima vela Cierra en 66% Y esa misma vela Alcanzó un 81% Digamos que ustedes Entre 66 Y el 90% Digan Vamos a cerrar la posición Vamos a ponerle Un Un cálculo Al 80% ¿Sí? No nos vamos a llevar Todo esto Simplemente Conservadoramente Viendo que explotó fuerte Y que ya tenemos Un gran beneficio Pues le sacamos Un 80% De ese movimiento Entonces 80% Ganancia ¿Verdad? ¿Dónde va a ser nuevamente Nuestra entrada? Bueno Aquí ¿Ok? Aquí En el momento en que el mercado Llega a esa zona Le puedo volver a entrar Si Está en esa zona Y al mismo tiempo Está en un piso ¿Ok? Pero Nunca llegó a ese piso Al menos no ahí Entonces Nos esperamos A que nuevamente El mercado Se encuentre en esa zona Y si se encuentra En un piso Nosotros compramos Entonces por ejemplo Aquí vemos una línea roja fuerte Que es esta Que llega al piso ¿Ok? Al piso del precio Y luego nos vamos Al piso del indicador Cuando buscamos El piso del indicador Está roto Lo que significa Que no podemos comprar ¿Por qué? Porque este piso Fue roto ¿Ve? Entonces Nos debemos Este piso Fue roto Entonces nos debemos Quedar Al margen ¿Cuál es la única manera Que nosotros Hubiésemos podido comprar? Que él estuviese aquí ¿Ok? Se hubiese mantenido En el piso del precio Y hubiese en cualquier momento Entrado al piso Del indicador Ahí ya yo pudiera Haber comprado De resto No ¿Ok? Entonces Esta compra No se da nunca ¿Si? Y finalmente veo yo aquí Aquí Como un intento De ruptura Pero no rompió Si ven que todas las velas Cerraron Como que dice Adentro de la De la zona verde Pero Aquí Finalmente rompe Entonces Rompe El mercado Retrocede fuerte Pero Se encuentra en uno De mis pisos Entonces yo puedo Comprar ahí ¿Si? En esa compra El mercado Sube Aproximadamente Un 40% Ocurre lo mismo Que les estaba comentando Después de que el mercado Se les despegue Un 27 28% Por encima de su punto de entrada Ustedes pueden poner Un stop loss Al 20% ¿Si? Digamos que están estimando Un 50 Un 60% De beneficio En ese movimiento Pero Llegó a 48 Y de ahí Se retrocedió Salen en un Más 20 Entonces Más 20% ¿Si? Entonces Máximo Por 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 compras Desde la parte superior Son Dos compras Ustedes aquí Apenas llevan Una sola compra Entonces ¿Qué pueden hacer? Bueno Vamos a Volver a intentarlo ¿Ok? De ser segura la entrada Vamos a volver a intentarlo ¿Si? Aquí Como pueden ver El mercado Retrocede Pero Al romper este piso Nosotros digamos Que estuvimos esperando El siguiente piso Que habría sido Este ¿Ok? No entra No entra La posición ¿Por qué? Porque por lo menos Aquí En esta Que ustedes ven aquí Ah no Aquí sí Aquí sí entra Aquí sí entra Aquí sí entra Y hubiera dejado Un beneficio Pero No la vamos a Tomar en cuenta Es 52% Digamos que hubieran Salido igual En el Más 20% Pero no la vamos A tomar en cuenta Porque Hubiéramos entrado Aquí En la vela roja Pero la siguiente vela roja Que cerró exactamente En el mismo lugar Rompe aquí abajo Entonces ¿Qué significa? Al nosotros ver esa ruptura Aquí Hubiésemos salido En el mismo precio de entrada Y No hubiésemos obtenido Ningún profit Tampoco ninguna pérdida Pero tampoco ningún profit Porque Se da el peligro A pesar de que está arriba Se da el peligro De que entra en la zona blanca Y ahí ya no le podemos entrar Ok Pero Nosotros si entramos O pudimos haber entrado Hace poco que les comenté Que era un buen punto Para entrar Porque estábamos en la zona De soporte Y era aquí Esta vela Rojita Que ustedes ven aquí Cerró en doji Mírenla ahí Esta vela cierra en doji En este punto Esta velita roja chiquitica En esa vela Nosotros Podemos identificar Que se encuentra Bien sea En esta Vamos a ponerlo aquí así Miren ¿Ven? En ese preciso momento El mercado Se encontraba En el piso Se encontraba Arriba del MACD Y se encontraba Arriba Del piso O sea En la zona De soporte Adecuada Ok Entonces Aquí sí Le podemos entrar En los alrededores De 80 dólares Ok ¿Qué ocurre? Es una entrada Que pinta muy bien Hay tendencia alcista En Bitcoin Hay tendencia alcista En Litecoin Buen potencial Para ganar Pero Ocurre lo siguiente Vean aquí Ocurre lo siguiente El mercado En una vela roja fuerte Rompe La zona verde Y al mismo tiempo Entra zona blanca En el indicador ¿Qué me dice esto a mí? Peligro rotundo Me dice Ten Mucho cuidado Y si tienes Litecoin Salte Verga Pero tengo como Un 20% De pérdida Vamos a calcularle La pérdida Dice 18% Vamos a ponerle 20% Ok Vamos a ponerle Un poquito más 20% Ok Entonces Significa Que ese movimiento Estaría en menos 20% Ok Entonces vamos a pintar De color rojo Los negativos Y vamos a dejar De color verde Los positivos Aquí está Si ustedes se ponen a ver Menos 23 Empezamos mal ¿Verdad? Más 46 Recuperamos Y vamos Sumando 23% Ok Entonces Vamos 23 arriba Más 20 Ok 23 de aquí Entre Los 46 Se restan 23 Quedan 23 Más 20 Más 80 Más 20 Otra vez Estos eran los números Ok Aplicando Nada más esta estrategia Estos eran los números Hasta aquí Ahora Menos 20 ¿Qué es lo que tenemos que hacer O esperar O esperar nosotros? Simplemente es Que en algún momento Digamos que esto se pone mal pronto Pero que en algún momento Rompa la alza Ok Y buscar Una entrada aquí Y a partir de ahí Bueno Esperar Una ganancia Mínima Del doble De la pérdida Para quien haya Entrado en like Que en este caso Sería menos 20 Bueno El mínimo de ganancia Que tenemos que ahorrar Es un 40% Donde recuperamos Ese menos 20 Y aparte Ganamos 20 Extras ¿Ven? Si se ponen a ver A través del tiempo Es Una Una estrategia Muy conservadora Porque no es A alto rendimiento No es un rendimiento De Wow Me gané 10 veces Mi capital No Es una Estrategia Donde podemos Ganar Ok Pero Este Es bien conservadora Ok Si perdemos Perdemos un 20 En las que ganamos Ganamos un 20 Como mínimo Porque podemos ver Que las ganancias mínimas Son 20 y 20 Ok Pero Este Tiene un potencial Depende A la A la ambición Y a la capacidad De aguante Que tengamos de la moneda De ganar Eh Posiblemente Un 20 Un 46 Un 80 Y inclusive Un 400% Todo depende De El aguante De cada persona Y así Pero llevándolos Desde un punto de vista Conservador Los números Son verdes Y son Pues bastante buenos Ok A través del tiempo Se mantienen muy bien Eh Y Y es algo bueno Que podemos aprovechar No digo que únicamente Vamos a operar Con esta estrategia Esta estrategia No Pero con esta estrategia Podemos detectar Cuando empieza Ese nuevo bull run Este Totalmente confirmado Por así decirlo El nuevo que venga Ok Por ejemplo Mientras este Aquí abajo Es riesgoso En todo El cripto En general Ok Yo puedo ver Lo mismo En bitcoin Desde otros puntos De vista Ok Desde otras Maneras De 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 analizar Por así decirlo Que está riesgoso Y lo mismo Está marcando Litecoin Entonces ¿Qué tengo que hacer? Bueno Tener cautela Quedarme fuera del mercado Este Tomar en cuenta Algo muy importante Eh Que es Que hay que Eh Entender Que el mercado Si está tratando De mantenerse en 26 Y tal Este Que Que pareciera Que quisiera subir Y toda la cosa Pero Tenga mucho cuidado Porque estamos Exactamente En el piso Ok Exactamente En el piso Exactamente En la zona De soporte De bitcoin Tanto en el semanal Aquí Como aquí Ok Tanto en el semanal Como en el diario Ok Y donde nosotros Lleguemos a perder Esta zona De soporte Es decir Que vamos Abajo A la zona blanca No hay No hay Límite De caída Ok Que pasa Ustedes dirán Oh si pero si estamos En la zona de soporte Porque no compramos No compramos Porque los indicadores Muestran Un peligro Muy importante Detectable Antes de que rompa Este soporte O sea Se ha mantenido Porque tiene este Megasoporte Aquí del semanal En el indicador Está en el Megasoporte Y toda la cosa Pero el soporte Real El soporte Real Que esto tenía Se encuentra Arriba de 27.500 dólares Al romper Esa zona Hasta que no Este nuevamente Arriba Inclusive De 28.000 Hasta que no Este el mercado Arriba de 28.000 O al menos Que toque Los 28.000 Nuevamente Yo no puedo Buscar ninguna Entrada Porque me está Marcando Un cuidado Gran peligro Quédate fuera Ok Yo tengo que hacer caso Por ejemplo Cuando ocurrió Algo similar Aquí En el punto Más alto De Bitcoin Aquí Aquí ocurrió Algo muy similar Mírenlo aquí En los dos puntos Más altos Miren Ocurrió aquí Que este sería El punto más alto Este el anterior Punto más alto Y cuál es el soporte Este ¿Ven? Entonces Él aquí hace Intento de ruptura Del soporte Ok Vuelve Y hace Un Como quien dice Una falsa ruptura Ok Sin embargo Ojo Nosotros pudimos Comprar Aquí Pudimos comprar Aquí ¿Verdad? Pero Pero Al marcar Esto Al marcar Zona blanca ¿Qué significa? Salte Salte Cuidado Corre Ok En una primera compra Que habría sido aquí En 51 Se pudo haber vendido fácil En 56 mil Ok Si alguien mantiene la compra Si alguien mantiene la compra Y ocurre esta Falla Salte Salte O sea Si el mercado te dice Salte Salte No te puedes quedar adentro Ok Ok Ah Que volvió arriba Ah Yo puedo comprar Aquí otra vez Ok Digamos que puedo comprar aquí Habría dejado un rendimiento No sé Como un 10% Un 12% Ok Pero digamos que no cierran Porque Supuestamente tu demon Ok Pero ocurre Esta vela roja Que cierra Abajo De la zona verde Y al mismo tiempo Cierra en zona blanca Peligro rotundo Salte No te quedes adentro Bien Ese fue en el penúltimo Punto más alto Y este en el punto real Más alto Miren lo que ocurre Soporte 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 Y miren Miren esto Ven Miren esto Se mantiene arriba Se mantiene arriba Se mantiene arriba Se mantiene arriba Está rompiendo esta zona Ya esto te está diciendo Salte No totalmente confirmado Pero te está diciendo Salte Porque Está rompiendo la zona De soporte Ten cuidado De repente Ocurre Esta vela roja Ok Y entra La zona blanca Cuando uno ve eso Si no se había salido Digamos que había entrado aquí Y no se había salido Salte Si el mercado te está diciendo Salte No seas Este ¿Cómo se le dice? Terco No seas terco El mercado te dice salte Salte ¿Ok? Preferible salirse Porque está peligroso Y cuando deje de ser peligroso Volverla a entrar Que estar ahí Ahí aguantando Y aguantando Y pim pum pam Pim pam ¿Si me entienden? Entonces Cuando esto dice salte Adiós Adiós Bitcoin ¿Ok? Me tengo que quedar fuera Me quedo fuera Y miren de lo que salva Desde la salida Miren de todo lo que salva ¿Ve? Entonces Debemos prestar atención A esas zonas importantes Entonces Si Ahorita estamos en el pleno soporte ¿Ok? Pero ¿De dónde venimos? De una zona blanca O casi prácticamente Estamos aún Dentro de la zona blanca Si En el pleno soporte Pero en la zona blanca No estoy en mi soporte Entonces Cuidado Aquí lo Y viendo como pinta Que todavía queda Un pequeño espacio de caída Y que Para que esto suba Tienen que hacer Su divergencia así Esa divergencia Probablemente En el precio Podamos ver un Bitcoin Abajo de 25 mil dólares Ya viendo eso No hay que entrarle Al mercado Hasta nuevo aviso ¿Ven? Entonces La única entrada Que se podría dar Sería que si No sé En 24 O en 22 y pico ¿Ok? Para una subida Más o menos Hasta esta zona Entrarle rápido Salirle rápido Y nuevamente Quedarse fuera ¿Por qué? Porque Cuando el mercado Este seguro Le podemos entrar Sin ningún problema Pero cuando el mercado Este riesgoso No podemos entrarle Inclusive Si ustedes se ponen a ver ¿Cuál es el punto más bajo De Bitcoin? Es este Anterior punto más bajo De Bitcoin Es este Zona de soporte Tendencial Es esta Por eso es que Bitcoin se está manteniendo Ahí arriba Luchando por quedarse Arriba de esa zona Porque si la rompe Eso es una caída Podría identificarte Como Podría identificarse Como sin precedentes Porque estaría saliendo De su única zona De soporte Del donde ocurrió El cambio de tendencia Miren Respeta Respeta Revienta Cambio de tendencia ¿Se acuerdan? Que aquí había una Súper resistencia Bueno Cambio de tendencia Alcista Todo iba alcista Iba súper bien Iba perfecto Teníamos un nuevo punto más alto Todo iba súper bien Ok Pero Si ustedes se ponen a ver Cuáles son los dos puntos más altos En el semanal Puede ser Este y este Pero en el diario Es este Perdón En el diario Puede ser Este y este Pero en el De cuatro horas Es Este y este Y si ustedes trazan Una línea así Ya Ya me queda Choreta la línea ¿Ven? Si ustedes trazan Una línea así Sí Aquí pareciera Que estábamos En toda la línea ¿Verdad? Pero ya al romper aquí Está el peligro Real ¿Ven? En este cierre de vela Aquí Abajo Porque en ese Mini cierre de vela Pequeño Nosotros ya estábamos Aquí en zona blanca Entonces Hay que entender Que si el mercado Nos está dando una señal Nosotros debemos Tomarla en cuenta Vamos a ver Qué más podemos ver Por aquí Ok Esto Lo que ustedes pueden ver aquí Es el market cap De Bitcoin En la temporalidad diaria Ok Y esto Que ustedes ven aquí Es El precio De Bitcoin Ok Esto que ustedes ven aquí Es el precio de Bitcoin Lo que está En En Como en amarillito Vamos a ponerlo Vamos a cambiarle el color Vamos a ponerlo Azul Ok Y miren lo que ocurre aquí Patrones a tomar en cuenta Para salvarnos De posibles caídas Ok Miren aquí En el CCI Del market cap De Tether Ok Cuando ocurre Esta Entrada Dentro De la zona blanca En la parte inferior Miren aquí La caída en Tether En Bitcoin No se reflejó eso Porque en Bitcoin El precio se mantuvo En 6 mil dólares Durante varios meses Ok Desde más o menos De septiembre Hasta noviembre Se mantuvo Prácticamente recto En 6 mil Entre 6 mil Y 6 mil 500 6 mil Y 6 mil 500 Recto así Pero aquí En el Tether Se vio Que sacaron mucho Tether Ok Que se quemó mucho Tether En ese punto Y aquí nos dice Cuidado peligro Y posteriormente Un tiempito después Miren la caída De Bitcoin aquí De 6 mil A 3 mil dólares ¿Ven? Aquí estuvo el aviso Aviso número uno Ok Aviso número dos Entramos Aquí Ok Y Bitcoin se encontraba En ese momento En 30 mil dólares Aviso número dos Miren la caída Que tuvo Hasta 18 mil Aproximadamente Entonces De 30 mil A 18 mil Cayó prácticamente Un 50% Bitcoin Y aquí está El aviso Número dos Aviso número tres La entrada La entrada es aquí Pero ya está en su punto mínimo 17 mil dólares Ok Aquí no ocurrió nada Pero fue un aviso No podemos Dejarlo por fuera De igual manera Tuvo Ciertos meses Manteniéndose en la parte de abajo Como quien dice Mientras él está en zona blanca No es momento de comprar Ah Sale de zona blanca Podría buscar cualquier posible compra Ok Podría empezar a Bueno Puede que esté en una buena zona De compra Porque ya no se encuentra en zona blanca Pero mientras esté en zona blanca No es momento para comprar Y si se dan cuenta Todo el tiempo que estuvo dentro de la zona blanca Se mantuvo abajo Y queriendo caer ¿Ven? Entonces Si actualmente Nos encontramos En la zona blanca Debemos tener cuidado Porque probablemente Nos están Advirtiendo De una posible caída ¿Ven? Entonces Cautela Hay varios indicadores Hay varias cosas Que en este momento Nos están diciendo Cuidado Mantente fuera Miren Inclusive el semanal ¿Se acuerdan? En el canal Sote semanal Que teníamos nosotros Que estábamos Hablando sobre esto Que si se mantenía aquí arriba Podría rebotar Y continuar hacia arriba Siempre y cuando estuviese aquí Ok Manteniéndose en la parte superior Podría ser una repetición Como esto ¿Ven? Que estuvo arriba Chocó Y continuó subiendo Podría ser una repetición Pero El mercado vuelve Abajo de la zona de resistencia Le genera Un espacio De caída Aproximada Y al mismo tiempo Está entrando al canal Peligro 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 ¿Cuál es la única posible Zona de compra? Tomando en cuenta El espacio Tomando en cuenta Que está entrando Dentro del canal bajista De la temporalidad semanal La única posible Zona de compra Es el punto medio Y ese punto medio Actualmente Se encuentra en 16 mil dólares Pero Si cae Nada más En las próximas dos semanas Pero si le calculamos El espacio de caída Más o menos hasta aquí ¿Sí? Nos dice más o menos 14 mil dólares ¿Ven? O 15 mil Pero si para En la mitad Por ejemplo Algo así como esto Que para en la mitad Y suba Ajá Pero ¿Qué ocurre Si pasa como esto? Que de la parte superior Va a la parte inferior Estaríamos hablando De un Bitcoin En 9 mil 10 mil dólares ¿Ven? Así que Tengan cautela Mientras el mercado De las señales de cautela Cuando era Las señales De alcista Las señales de Posibles compras Y todo eso Se dicen Como aquí Que en esta ocasión Sale mal Porque se torna peligroso Pero como aquí Que nosotros compramos Y le sacamos buena ganancia Como aquí Que nosotros compramos Y le sacamos buena ganancia Como aquí Que nosotros compramos Y le sacamos buena ganancia ¿Ok? Pero Aquí Justamente entrando Bueno Da una Falsa confirmación De alza Y se da Una Un peligro Tenemos que estar Fuera de todo Porque si Bitcoin Cae un 10 Un 20% Las Alcoin Caen En ocasiones Mucho más que Entonces cuidado Bueno Hasta aquí dejo el video Los quiero mucho Comenten Que les pareció el video Si No sé Cualquier cosa Que les haya parecido interesante Cualquier duda que tengan También la pueden poner ahí abajo Denle me gusta Apóyenme ahí Para que Bueno Más personas Vean El trabajo que se hace Y bueno Un abrazo Necesitaba hacerles este video Para que bueno Entendieran lo que está viendo usted Para que usted entendiera Lo que está ocurriendo en el mercado Y bueno Más nada Un abrazo Los quiero mucho Nos vemos Luego Hasta luego